La Graciana es un nuevo concepto que nace aquí en Durango para que tengan la oportunidad de comer, cenar y desayunar Sabemos que lo disfrutarás, el ambiente campirano y sobre todo la comida de la Graciana ¿Estás listo? Bienvenidos a Onde Comer Confortable entrar en una mañana y sentir el olor a la madera cuando llegas aquí a la Graciana Sentir ese olor al café de olla tan tradicional Mira, el café es veracruzano, aquí es tostado, aquí es molido a nuestras preferencias Los chilaquiles, tenemos alrededor de nueve salsas a escoger Pero la que destacamos son los chilaquiles de elote, es un elote que va tatemado en crema Nuestros chilaquiles van servidos literalmente en un sartén de peltres Es una cantidad realmente muy vasta, no excesiva pero muy vasta El huevo perdido es un tradicional huevo perdido Pues aquí la particular que tenemos es que lo estamos montando en una tortilla de harina Que va en una canasta y donde montamos el huevo simplemente para presentación El montado de Villa nace primeramente el nombre por un personaje que es revolucionario aquí de Durango Son dos huevos estrellados, tiene un tocino de res Va montado sobre dos tortillas, van los dos huevos estrellados con queso en la parte de arriba Decorado con sus frijoles refritos al gusto de cada persona Podemos venir a comer a la Graciana Una torta ahogada la rescatamos tradicionalmente de Jalisco Nuestra torta ahogada viene rellena de carnitas de puerco Que es un virote, que es una costra diferente a lo de un bolillo Lleva su lechuga, lleva su tomate Cerrada y bañada en esa salsa tan tradicional que es la salsa roja ahogada Puede ser picosa o puede ser la tradicional que no pica Los cortes que estamos manejando aquí en la Graciana son cortes totalmente prime Bueno mira, el rib que les vamos a presentar en esta ocasión es un rib Wild Cross lo que estamos manejando Es una carne 200% duranguense Porque lo acompañamos de unas papas y van salteadas Los chinchulines partimos que son de los mismos animales que estamos obteniendo en nuestra carne Los metemos en un sartén de fierro vaciado Van guisados y queda de una manera para poder hacer taquitos al centro También podemos venir a cenar a la Graciana con diferentes platillos Como son los pozoles, como son las chanclas Tenemos otros 20-25 platillos a escoger para la cena de garnacha mexicana Bueno, un burrito infante es una tortilla de 45 centímetros de largo Que va rellena ya sea de la preferencia de carne asada o de cochinita pibil Envuelto y adobado y puesto en la plancha La chancla es tradicionalmente como si fuera un guarache Pero cambiamos el nombre a chanclas que están hechas al momento Más largas y más grandes que un guarache Viene rellena de frijol Puedes pedir mixta, la puedes pedir asada Nuestras formas de servir aquí en la Graciana son muy particulares Los pozoles van servidos literalmente en una olla de peltre Que es producto muy vasto Tenemos pozole de cerdo y tenemos pozole de pollo Todo lo que se utiliza con tortillas son 100% hechas a mano Tenemos nuestra barra de coctelería Tenemos jugos, tenemos licuados, tenemos bebidas Es un ambiente totalmente familiar Es un ambiente que puedes sentir la sensación que te encuentras En un lugar épico de las montañas, de un rancho, de una comida casera Pusimos un mural con muchos personajes, algunos personajes muy emblemáticos de México La Graciana estamos ubicados en la avenida Álamos 303 Esquina con la avenida Lasalle Entonces es muy interesante la oferta gastronómica que estamos generando para todos Y serán siempre bienvenidos aquí en La Graciana a su restaurante Y si los desayunos, comidas y cenas de La Graciana te gustaron Por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Ando de Comer Nos vemos hasta la próxima